Llegamos a Almería Estamos aquí costeando por Almería, pero bien podríamos estar en la carretera 1 del Pacífico en California, ¿a que sí? Sí, seguramente, con este paisaje entre desértico y costa. Parece que esto que se ve allí al fondo es Mojácar, Mojácar Pueblo. No, posiblemente Walt Disney nació en Mojácar. Poco se habla de esta historia al otro lado del charco. Yo al menos nunca había escuchado que Walt Disney fuera andaluz. Oficialmente Walt Disney nació en Chicago, sin embargo cuenta la leyenda que en el año 1940 llegaron a Mojácar representantes de Walt Disney Studios buscando el certificado de nacimiento de José Guirao Zamora. Esta gente decía que José Guirao y Walt Disney eran la misma persona. Supuestamente Walt Disney fue hijo de una joven llamada Isabel Zamora, quien tras una situación complicada emigró junto con su hijo pequeño de Mojácar a Chicago, buscando una vida mejor. La historia es un poco larga y con tintes de telenovela, pero para resumirla te diré que los vecinos de Isabel, Elias y Flora Disney terminaron cuidando de este bebé, quien después fue bautizado con su nuevo nombre. Al margen de esta leyenda, este pueblo merece la pena ser visitado y es uno de los más bonitos de Andalucía. Y ahí está Mojácar Playa. Hoy puede ser un gran día. ¿Dónde dice o qué? Aquí en la cerveza. Sabía que lo habías leído una vez. Qué bonito, ¿eh? Esta es la plaza del parterre, uno de los restos más claros de la presencia musulmana aquí en Mojácar. ¿Eh? ¿EDá? ¡ Estamos entrando al Parque Natural de Cabo de Gata Wow, bien bonito Increíble Acabamos de llegar al pueblo de Níjar Este es otro de los pueblos blancos de la provincia de Almería Gracias por ver el video Buenos días, nos despertamos hoy en la Isleta del Moro Dormimos aquí con la furbo Y hoy vamos a hacer una ruta costera Vamos a ir a una playa, la playa de los Escullos Donde hay unas dunas fósiles Yo bajé a ver aquí la playa esta Que está justo al lado de donde dormimos Iniciamos la ruta Aquí con vistas al volcán de los Frailes Ya estamos oficialmente En el Parque Nacional de Cabo de Gata ¿Y hasta dónde vamos a ir? Vamos a la playa de los Escullos Esta es una ruta de más o menos 6 kilómetros ¿Qué te pareció la ruta? Bien, un poco para arriba, para abajo Difícil, ¿no? No Porque como hay marea alta Hay partes en las que no se puede pasar Y tienes que subir y bajar un poco complicado Aunque no ha sido una ruta muy dura Como dice Mariana Nos merecemos este refrigerio ¿Y qué son estas vistas? ¿Y qué son estas vistas? Siempre llevo llenia vaca ¿Qué ruedas? A ver Cierto Calentito Yo estoy ya comiendo mis migajas Bueno, vamos a probar un pescado aquí de la isla del Moro Hoy nos despertamos aquí en La Fabriquilla Que está justo al lado del Faro de Cabo de Gata Nos despertamos, desayunamos, a correr, nos duchamos Y ahora vamos a El Faro Estuvo lloviendo ayer por la noche Así que a ver qué tal está Hoy el mar un poco bravo Sí Pero mira qué bonito Música 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 Acabamos de llegar a Almería capital. Y vamos a pasear por todo el paseo de la playa de San Miguel. Ahora caminando por la rambla de Almería que estaba aquí puesto, bueno todavía sigue el mercadillo pero la mayoría de puestos está cerrado. A ver Pablo, ¿qué tenemos aquí? Un pollo al curry, un queso frito con manzana caramelizada, muy rico. Una tapita, ¿no? Aquí pides una cerveza y te traen una tapita, que puede ser a tu elección. ¡Gracias! ¿Qué tienes ahí? Este año no encontramos roscón. Fuimos al Lidl, al Aldi, a todos los supermercados de Almería. ¡Roscón agotado! Pero tenemos este Terry's Chocolate Orange. Y mañana vamos a ir a el Oasis Mini Hollywood, que es un parque temático que está aquí en el desierto de Tabernas, que es donde se han rodado películas, ¿no? O algo así. ¿Me contaste? A ver qué tal. Sí. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! acabamos de llegar al oasis mini hollywood que aquí es donde se han rodado muchas películas del oeste vamos a visitarlo y 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 aquí es donde nos cuentan qué películas se han grabado aquí en estos estudios y y y y y y y y y así termina nuestro viaje por almería nos quedan muchos lugares por descubrir sobre todo del desierto de tabernas pero ya tenemos un pretexto para volver y y y y y